Arpa Maestro Yo tengo el alma llanera También la más bella flor Y las aves nacionales Dentro de mi corazón Por eso mi canto criolla Tiene algo del frailejón Del turpial su melodía Y un arauca vibrador Tengo un himno nacional Y una preciosa bandera Y una canción muy hermosa Llamada el alma llanera Un orinoco bravío Que traspasa la frontera Y un macizo guayanés Con oro por donde quiera Yo tengo el mejor turismo Nuestra zona costera La faja del orinoco Gran reserva petrolera Tengo el indio de Guanipa Y la india Chamaria Pera Y un precioso mar caribe El más bello de esta tierra Tengo una fiesta en el Orza Vamos a por ser llanera Yo tengo gaita, calixta, pajarillo Y periquera Golpe oriental y tambor Pabellón y foforera Todo eso lo tengo yo Porque yo soy Venezuela ¡Suscríbete al canal!